Hola, buenas tardes a todos. ¿Qué tal estáis? Bueno, este pequeño tutorial, pequeño vídeo que voy a hacer es para arrojar un poquito de luz en cuanto a la impresión 3D en el mundo dental. Lo que podéis hacer con unas impresoras de escritorio, que serían las económicas, y las profesionales. Entonces, como mucha gente nos pregunta, ¿qué puede hacer con una impresora? ¿Qué puede hacer con la otra? ¿Qué impresora me tengo que comprar? Bueno, vamos a intentar explicar un poco los inconvenientes, los pros y los contras de las impresoras que existen actualmente. Bien, pues la impresión 3D, como veis aquí en estas imágenes, queda un poco reflejado en las impresoras del mercado. No he puesto todas las económicas y no he puesto todas las profesionales, por así decirlo, porque hay infinitos modelos y hay modelos que aquí en España se venden, y hay modelos que se venden en Europa, hay otros modelos que se venden en Estados Unidos y aquí no se venden. Entonces, seguramente en los próximos años vais a ver nuevas marcas de impresoras 3D. Bien, la pregunta es, ¿qué impresora me compro? Bueno, pues esta es una buena pregunta, porque normalmente cuando uno empieza tiene tantos inputs del externo que no sabe qué impresora elegir. Vale, pues vamos a separar las impresoras en dos clases. Impresora de escritorio, que lo he dicho anteriormente, serían las impresoras de bajo coste. Y la impresora profesional, ¿vale? La impresora profesional está más dedicada al mundo dental, también se utiliza un poco... Perdón, se está utilizando también en la industria, como la impresora de escritorio, la impresora económica que todo el mundo conocemos. Pues prácticamente estas impresoras están enfocadas a cualquier campo, ¿vale? No está enfocada a un campo determinado. Entonces, tú te la compras, pero arréglatelas. Y las impresoras profesionales dentales, pues ya lo veremos ahora, cómo están enfocadas. Y por lo menos, aunque están enfocadas para otros sectores, las empresas se han preocupado para que el sector dental tenga una impresora dedicada al dental. Aunque sea la misma que se utiliza en otros sectores. Bien, vamos a hablar un poquito de la impresión 3D. Hoy día se pueden imprimir provisionales, se pueden imprimir incrustas, se pueden imprimir modelos, se pueden imprimir guías quirúrgicas, se pueden imprimir completas, provisionales para carga inmediata, se pueden imprimir férulas de descarga y, como podemos ver aquí, arcada para provisionales de carga inmediata. Bien, la verdad es que es una tecnología que ya hace años que está presente, pero esta tecnología, lo cierto es que ha mejorado muchísimo durante estos años. Nosotros llevamos unos, desde que salió la 4Labs, la primera, en el año 2013. Hasta el día de hoy, han pasado casi 11 años ya, desde que salió la primera 4Labs, después han seguido las chinas, Anikub y otras. Y después han salido otras impresoras dedicadas solamente al dental. Vale, y digamos que tenemos la experiencia desde que salieron las impresoras 3D. Bien, las impresoras de escritorio, las económicas que veis aquí, he puesto los precios más o menos orientativos, lo que he podido encontrar ahora como están. Estas son las impresoras pequeñas de, digamos, las marcas económicas, en las cuales, sabéis aquí, donde pone en la izquierda este comentario, puedes imprimir guías quirúrgicas, modelos, provisionales, coronas definitivas y férulas de descarga. Todo esto lo podrías llegar a hacer con este tipo de impresoras. Estas son impresoras un poquito con un tamaño más grande, que se pueden utilizar para lo mismo, exactamente lo mismo. Podrías imprimir todo lo que he dicho anteriormente, pero estas son las mismas marcas, pero son impresoras más grandes, donde tienen más volumen de impresión. Podrías imprimir mucho más modelos. Normalmente, cuando imprimes lo que serían provisionales, siempre hay que intentar comprar impresoras con la uva o lo que sería el depósito de la resina, pequeños, porque claramente la resina de provisionales biocompatible suele ser bastante cara. Bien, pero vamos a ver que se puede imprimir todo, pero no es tan fácil imprimir todo con este tipo de impresoras. Después tenemos las impresoras profesionales, las cuales nos garantizan que vamos a poder imprimir prácticamente todo tipo de resinas y sobre todo las resinas dentales, que son las que nos interesa. ¿Vale? No vamos a tener ningún problema al respecto. Pero, por ejemplo, aquí tenéis la de Bego, el campo de trabajo es muy pequeño, entonces solamente sería para provisionales o definitivos. Después, como veis, hay otro tipo de impresoras aquí, que lo que han creado son bandejas o depósitos de resina, ¿vale? Para imprimir modelos y después esa misma bandeja se cambia por otra bandeja donde se reduce el tamaño, ¿vale? Y el tamaño es mucho más pequeño para poder imprimir lo que sería provisionales, ¿vale? Ya he dicho anteriormente que estas resinas son muy caras, entonces imprimir en bandejas muy grandes perderíamos dinero, por así decirlo. No es que perderíamos dinero, pero perderíamos mucho material. Entonces, esta es una buena alternativa porque tenemos una impresora donde tenemos bandejas. Esto es una cosa bastante nueva. No todas las incorporaban hasta hace un año, no todas las impresoras profesionales incorporaban esta tecnología. Y una de las grandes diferencias, que ya lo veréis, que explicaré, es que la mayoría de estas impresoras calientan donde se imprime, ¿vale? La cámara donde está imprimiendo, la cúpula que veis, normalmente y también lo que sería la bandeja, suelen calentar. Porque las resinas biocompatibles normalmente y para definitivo son muy, muy espesas porque tienen cierto grado de resina y también como polvo de zirconio o nuestro polvo cerámico, vamos a llamarlo mejor, con propiedad polvo cerámico, pues claramente son muy espesas. Y para que se hagan un poquito fluidas y no haya problemas de impresión, se necesita que la cámara donde está imprimiendo, pues sea calefactada. Hay que decir, ya lo explicaré ahora, que las nuevas impresoras que están saliendo económicas, esto también te lo empiezan a hacer, ¿vale? Bueno, aquí tenemos por ejemplo un sistema cerrado, sistema llave en mano, no es que sea cerrado, en el sentido que aquí te permite Spring Ray, te permite imprimir cualquier tipo de resina. Ellos la verdad es que lo configuran y aquí el precio de esto más o menos, creo que hay algún descuento ahora, pues sería la impresora, la máquina de lavado y la máquina de curado. Es muy importante, ya lo veremos, la máquina de curado para las impresiones de resinas biocompatibles. Aquí tenemos la Forlabs, más o menos orientativamente, también todo el juego, máquina de impresión, lo que sería la máquina de lavado y la máquina de curado. Todo en bloque, más o menos ronda sobre estos precios o un poquito más, creo. Vale, esta es la Shining, ¿vale? Pues prácticamente todo el equipo creo que estaba, rondaba sobre este precio ahora mismo. Estas fotos que voy poniendo aquí hacen ver que prácticamente con estas máquinas puedes imprimir prácticamente todo. Son específicas y creadas para el dental. Podrías darle uso para imprimirte un muñequito, un engranaje, cualquier cosa que te sirviese, pero estas están enfocadas principalmente para imprimir las resinas biocompatibles, sobre todo para provisionales, células quirúrgicas, células de descarga. Ok, entonces esto es muy importante que sepamos que las empresas han hecho un esfuerzo en crear este tipo de impresoras en el cual nos dan una solución, yo la llamo aquí, llave en mano, no nos tenemos que preocupar de nada. Bien, y lo más importante cuando vamos a imprimir, aparte de la impresora que vayamos a elegir, es el post-procesado de las piezas que imprimen o los diseños que imprimen. Como podéis ver aquí viene representado sistemas de lavado y de curado económicos, que son estas dos que están a la izquierda, y esta otra es un poquito más cara. Entonces, como podéis ver, esta creo que es la de Shining, la que he puesto aquí, ya tiene una tapa donde encajas lo que sería la bandejita donde viene impreso todo, prácticamente cierras y la lavadora, que es lo que hace con alcohol isopropílico, empieza a girar y nos lava prácticamente lo que serían las piezas. Pero bueno, digamos que con estas otras de aquí, esta que veis aquí a la izquierda, de las maquinitas que están cerradas con la cúpula, esas son las lavadoras. Normalmente, estos son piezas que muchas veces, como la de Anikubi, es una misma máquina y te hace las dos cosas, te cura y te lava. Pero hay que decir que para ciertas resinas, el curado de estas máquinas no es el ideal. Bien, por ejemplo, por poner un ejemplo, esta máquina de Anikubi, que te hace las dos cosas, vale 99 euros. Si tú utilizas la resina de Anikubi para hacer modelos o utilizas otro tipo de resina para hacer células quirúrgicas, este sistema de lavado y de curado sería más que suficiente, ¿vale? Ya veis que el precio es prácticamente bastante económico y funciona bastante bien. Nosotros tenemos alguna máquina como esta. Vale, este es un sistema de lavado y curado profesional que yo no tengo los precios de esta máquina y la que veis aquí a la derecha es de curado. Esto es muy importante, la de curado, porque para curar resinas biocompatibles, por ejemplo, incrustaciones y para provisionales o, por ejemplo, para dientes que son definitivos, necesitamos una máquina profesional. Esta de aquí, la cure, la he encontrado más o menos en internet por este precio, 1.299 euros. Digamos que el rango de precio va de este precio hasta 3.000 euros, más o menos, las que vais a encontrar en el mercado. Pero vosotros ya decidiréis cuál comprar. Entonces, esta es una máquina que yo considero que sí o sí, si vais a imprimir lo que serían provisionales incrustaciones, esta máquina la tenéis que comprar. Esta u otra. Esto podéis buscar por internet o podéis llamar a algún depósito dental. No sé si tendrán esta, esta la he encontrado yo por internet, pero prácticamente rondan de este precio hacia arriba, ¿vale? Y valen entre 1.299 y 3.000 euros. Bien, y ahora vamos a hablar un poquito dónde está la diferencia entre la impresora de escritorio, las económicas, y las impresoras profesionales. Pues os voy a decir una cosa. Nuestra experiencia hemos tenido profesionales y hemos tenido de bajo coste, y desde hace ya muchísimos años. Y os puedo decir que las impresoras de escritorio, como las profesionales, prácticamente con la tecnología que hay hoy día, son capaces de imprimir los materiales actuales. Cualquier material que encontréis del dental, ¿vale? Biocompatible o no biocompatible, la podéis imprimir con las impresoras de escritorio y con las impresoras profesionales. Pero vamos a ver, porque aquí hay un pero, y el pero está en las configuraciones. Vosotros cuando compráis una impresora profesional, normalmente vais a tener configuradas las resinas, que son biocompatibles, o la mayoría de ellas. Hay algún sistema cerrado, como Forlabs, no sé si lo han abierto, o hay otras impresoras que han tenido que claudicar un poco, porque hay resinas dentro del mercado, hay casas que se dedican solamente a hacer resinas para el dental, biocompatibles y certificadas, no hacen impresoras 3D, pero son resinas muy, muy buenas. Y prácticamente estas resinas, pues prácticamente algunas impresoras profesionales que estaban cerradas, han tenido que abrir para que se puedan configurar dentro de su sistema de impresión. ¿Por qué? Porque al final es lo que está pidiendo el mercado y lo que piden muchos clientes. Yo no quiero imprimir con la resina que tú me estás vendiendo, quiero imprimir con esta otra resina que me da mejores resultados. Y esto al final ha sucedido y está sucediendo que las impresoras profesionales lo que han hecho es abrir para que se pueda configurar. Y normalmente ya la configura la misma casa que te vende la impresora, te pone la configuración para que tengas la mejor experiencia de impresión con estas resinas que no son propiamente de ellos. Bien, pues aquí es la gran diferencia que vamos a encontrar, porque nosotros cuando pagamos estas impresoras, aquí he puesto un ejemplo de algunas muy conocidas, hay muchas otras profesionales, cuando pagamos de más estas impresoras, los costes hemos visto que hay una diferencia bastante grande entre una impresora y otra, es porque hay un grupo de personas dentro de estas empresas que se dedican exclusivamente a que la configuración de estas resinas nuevas que van saliendo en el mercado para el dental en exclusiva, funcionen correctamente con sus impresoras. Cosa que Anikubi, ELEGO y Prozen, entre comillas, esto no lo hacen. Aunque Prozen creo que tiene una máquina especial que ya es un poquito más cara dentro del dental donde han configurado ciertas resinas. ¿Qué ocurre? Que cuando tú te compras una máquina como Anikubi, ELEGO o una Prozen, normalmente si vas a imprimir una guía quirúrgica, lo que sería un modelo, normalmente no vas a tener ningún problema. Con las mismas configuraciones de sus resinas, que vienen los programas, laminadores que tienen las mismas impresoras 3D, normalmente vas a tener impresiones de alta calidad con estas impresoras. Porque estas impresoras son muy buenas, son muy buenas y la verdad, estas que estáis viendo aquí son muy buenas. No he dicho los nombres, porque la Anikubi, por ejemplo, creo que lleva más de 3 millones, casi 4 millones de impresoras vendidas en el mundo desde que salió. Creo que hay pocas casas de impresoras que hayan vendido tanto como Anikubi. ELEGO también ha vendido muchísimas y Prozen también ha vendido muchísimas. Y yo creo que estas 3 son las marcas de escritorio, por no decir baratas, económicas, reinas del dental. Después en profesionales, pues 4Labs fue la primera, después ha venido Spring Ride, y bueno, Asira, Shining también se está haciendo un hueco y digamos que hay impresoras 3D para el dental que cada vez van a ir cogiendo más fuerza, porque realmente hoy es una tecnología que te puedes hacer prácticamente casi todo, como hemos visto. Bien, aquí el problema está en que tú te vas a tener que calentar la cabeza en muchas ocasiones si quieres configurar una resina que sea biocompatible, por ejemplo, una resina para hacer coronas definitivas. Pues normalmente, si vas a configurarlo tú con Anikubi a LEGO Prozen, tienes que hacer prueba y error, prueba y error. También os digo que esto ya depende del tiempo que vosotros queráis dedicar a hacer esto. También os digo que hay foros en Facebook del dental de este tipo de impresoras, donde a veces tú preguntas y te dicen, tú haces la pregunta, ¿alguien tiene la configuración, por ejemplo, para la resina de LEGO con la Prozen o con la LEGO tal, tal? Pues siempre hay alguno, colega tuyo que se ha roto la cabeza, ha sacado la configuración ideal para ese tipo de resina y sin ningún coste te lo pasa, ¿vale? Pero todo esto requiere tiempo y a muchas veces pues esta información no la obtienes y entonces te tienes que romper un poquito la cabeza, ¿vale? Entonces te vienes mal de cabeza y de hecho, a ver, nosotros, yo conozco gente que se imprime todo con este tipo de impresoras y conozco gente que después de una semana la ha comprado y la ha revendido porque no tiene el tiempo para hacer estas cosas. Otra diferencia que hay entre las impresoras de bajo coste o de escritorio y las impresoras profesionales es que las impresoras profesionales desde hace unos años calientan el habitáculo, ¿vale? donde se va a imprimir, ¿vale? Entonces, ¿qué ocurre? Las impresoras de bajo coste esto no lo tenían, pero como podéis ver este tipo de impresoras como Nikubi y Procen ya están añadiendo cuando tú compras este tipo de máquina ya añaden el calentador que viene en la misma máquina de impresión. ¿Qué quiere decir esto? Que prácticamente estas máquinas ya tienen un nivel de impresión bastante alto porque uno de los mayores problemas que se encuentra uno al imprimir resinas muy espesas con estas máquinas es que esta mucha gente empieza a saberlo ahora pero depende del ambiente normalmente estas resinas que son muy espesas necesitan calentarse o tienen que tener donde están imprimiéndose el espacio donde se imprimen ¿vale? en la cámara como veis aquí con el habitáculo que se imprime prácticamente tiene que estar como a 25 y 30 grados ¿vale? entonces hace que la resina sea muy fluida en invierno por ejemplo si tú no tienes un calentador dentro en la máquina como veremos ahora pues prácticamente lo que ocurre es que muchas veces te va a fallar la impresión y esto realmente os digo que es desesperante a nosotros nos ha pasado y hasta que caes nos pasaba hace años ahora ya que lo tenemos en cuenta pues reducimos los errores pero también hay que decir que las impresoras profesionales también tienen errores a la hora de imprimir aquí a la derecha como podéis ver es un calentador portátil que se mete dentro de la cámara o del habitáculo donde se va prácticamente a imprimir ¿vale? y entonces tú le puedes poner la temperatura y eso prácticamente cualquier máquina que tengáis en un poquito antigua lo podríais comprar y utilizar para que caliente lo que sería la cámara la cámara de impresión ¿vale? bien vamos a seguir hacia adelante y otra cosa la diferencia entre una impresora profesional y una de escritorio es el servicio al cliente en esto tengo que deciros que ahí tengo un poco mis dudas nosotros tenemos algunas impresoras de bajo coste y os puedo decir que realmente no tienes el servicio aquí que te viene una persona y se lleva la máquina y la regla pero tú escribes y a China por ejemplo y hay que deciros que en 24 48 horas te responden y te dan soluciones esto hay que decirlo también que a veces estás de bajo coste o de escritorio normalmente uno piensa que como están en China porque normalmente casi todas son en China donde están prácticamente no van a responder y sí os puedo decir que responden y normalmente te dan soluciones te dicen mira me pasa esto y te dicen pues prueba esto prueba lo otro prueba lo otro claro lo tienes que hacer tú las pruebas las tienes que hacer tú claramente las de las profesionales pues supongo que normalmente tienes una persona aquí en España que te coge el teléfono y te da la solución vale o es lo que esperamos más o menos y normalmente creo que esto sucede así aunque yo he tenido experiencias de algunas profesionales que después no he tenido el servicio no no he podido tener el servicio que yo quería tener bueno no vamos a hablar de esto porque es un tema un poquito delicado y os puedo decir que tiene claros y sombras lo de los servicios vale porque es una tecnología como veremos ahora que cuando se rompe una máquina porque todas las máquinas se rompen tanto las caras como las económicas se rompen pues el problema que puedes tener es que estas máquinas de bajo coste pues bueno si te ha costado 200 euros te vuelves a comprar otra si no quieres arreglarla la puedes arreglar y los costes son muy económicos pero te la tienes que arreglar tú vale y las máquinas que tienen un coste más alto las profesionales nosotros hemos tenido la experiencia personal de que habíamos comprado una máquina profesional y claramente se estropeó y el coste de repararlo no tenía sentido no tenía ningún sentido repararlo con esto no quiero con esto no quiero decir que no se pueden reparar se pueden reparar pero tienes que estar atento a que se te rompe que cosa se te va a romper y el coste que tiene el arreglarla vale yo mi experiencia y debo decir que experiencia de otros compañeros que han tenido máquinas profesionales que se rompen vale es que muchas veces se ha tenido que tirar la máquina porque el coste no compensaba por lo que costó la máquina y después de tener que arreglarla por el coste que pedían pues prácticamente no valía la pena arreglarla vale esto lo tenemos que tener en cuenta normalmente ahora son tres años de garantía durante tres años podemos estar tranquilos que las reparaciones y yo creo que si es una reparación muy costosa nos cambiarían la máquina totalmente vale y nos pondrían una nueva bueno esto lo digo un poquitín que sepáis que aquí también hay sombras y luces cada uno ha tenido su propia experiencia nosotros claramente nos dedicamos al desarrollo de software y trabajamos con mucha gente bueno con mucha gente no prácticamente todos nuestros clientes imprimen lo que diseñan en Lima Guide y claramente pues tenemos un poco el pick pack de todos ellos y os puedo decir que hay gente que se ha gastado 7 o 8 mil euros y a los 2 años han tenido que tirar la impresora y otros tienen la máquina hace 3 años y no tienen ningún problema vale por eso os digo que sombras y luces y depende con quien habléis y quien según su experiencia pues os va a decir una cosa o os va a decir otra cosa bien pero bueno es un poco que tengáis en presente esto vale que si son reparaciones muy caras pues muchas veces el coste ya no está justificado para arreglar cuando hay máquinas con un cierto coste mucho menor y depende de lo que imprimas pues te vale la pena comprarte una máquina económica bien también vamos a hablar de los recambios porque los recambios en las máquinas de escritorio como podéis ver son muy económicos aquí una bandeja te puede costar 19 euros 30-40 el film pues unos 20 euros vale que es lo que va en la bandeja y lo que es el soporte donde se coge la resina donde va imprimiendo pues puedes encontrar 34-50 euros bueno estos son los precios que rondan actualmente vale si nos vamos a recambios de impresora profesional ya veis que prácticamente los costes aumentan y también tengo que decir que esto no sé si lo siguen haciendo yo tenía hace años ya no utilizamos impresoras profesionales de momento seguramente antes o después compraremos alguna profesional imprimimos ahora con con impresoras de escritorio de las económicas estas impresoras profesionales te dicen que si quieres una buena impresión las bandejas después de 30 horas de impresión pues tendrías que cambiarlas vale entonces pues claramente cada 30 horas o si hay algún problema las vas a tener que cambiar como veis aquí los costes ya podéis comparar a lo anterior a lo que veis aquí vale que tengáis en cuenta también que los costes de los recambios es otro tipo de costes que son bastante diferentes entre uno y otro bien y conclusiones después de la maraña de impresoras resinas que hay pues yo voy a dar mi conclusión de mi experiencia impresión de guías quirúrgicas y modelos ya os digo que impresora de escritorio este modelo estos modelos que veis aquí para hacer este tipo de trabajo actualmente por la precisión que tienen la velocidad que dan y el resultado que dan yo creo que es más que suficiente por mi experiencia vale yo creo que no hay que romperse más la cabeza y con esto prácticamente con pocas configuraciones podéis hacer este tipo de trabajo guías quirúrgicas y modelos ahora impresión de guías quirúrgicas modelos y provisionales os puedo decir que con este tipo de impresoras de escritorio también podemos realizarlo prácticamente todo pero aquí he puesto un poquito la pregunta ahí las resinas biocompatibles y como he explicado anteriormente aquí es donde nos podemos encontrar con dificultades vale aquí es donde nosotros vamos a tener que rompernos un poquitín la cabeza y entonces ahí es muy subjetivo si tú quieres dedicarle tiempo y quieres pues dedicarte un poco a la impresión y ver cómo las configuraciones y buscar la configuración ideal por ejemplo para una resina para dientes definitivo pues ahí vas a tener seguramente muchos casos depende de la impresora que tú vayas a utilizar vas a tener que perder un poquito de tiempo en las configuraciones a no ser que tengas un amigo o alguien que te diga la configuración entonces el trabajo ya prácticamente lo tendrías hecho pero esto es muy importante que lo tengáis muy presente se puede imprimir todo pero a su vez te lo vas a tener que comer tú solo los problemas que vayas a tener con estas impresoras ¿ok? bien impresoras de guías quirúrgicas modelos y provisionales o febras de descarga con estas impresoras prácticamente en teoría no deberías tener ningún ningún problema aquí he puesto la de Bego pero la de Bego solamente es para provisionales porque el campo de trabajo es muy pequeño y Bego sacó esta impresora que debo decir que es de una marca que yo conozco China la única que la han cambiado el color de la carcasa ¿vale? esta es de LP y os puedo decir que este tipo de impresora el campo de trabajo es para utilizar las resinas de Bego que prácticamente te permite hacer las coronitas si tú vas a imprimir modelos o férulas quirúrgicas pues quizás es muy pequeña para imprimir ¿vale? pero a todas las demás prácticamente puedes imprimir cualquier cosa aquí hay diferentes tecnologías DLP LCD y y y láser ¿vale? hoy día estas tecnologías están casi a la par la DLP te va a durar mucho más tiempo la láser es un poquito más delicada y es un poquito más lenta como la Forlabs pero con resultados extraordinarios pero todas estas prácticamente las compras le das al botón le metes bueno le metes la resina previamente le das al botón y no vas a tener ningún problema ¿vale? que sepáis que tanto con las de escritorio que con las profesionales vais a poder imprimir cualquier resina del mercado problema configuración aquí las resinas las perdón las impresoras profesionales pues prácticamente hay un grupo de personas que cobran unos sueldos claramente y que se dedican a configurar resinas de otros fabricantes para que estas impresoras no tengas ningún problema y esto hay que pagarlo sí o sí como si tú llamas a alguien para que te arregle o te configure tu impresora a bajo coste pues tendrías que pagarlo aquí lo que haces es que ya lo pagas en el precio de la impresora o del paquete que te da también otra diferencia es que aquí prácticamente tú puedes comprar como hemos visto anteriormente una máquina llave en mano donde tienes la impresora tienes la máquina de lavado y la máquina de curado profesional porque aquí lo que te venden es una profesional donde vas a curar por ejemplo los provisionales que necesitan una luz muy fuerte para curarlas para que lleguen al corazón de la resina y tenga las propiedades que tienen que tener a la hora de colocarlos en boca pues todo esto lo puedes tener con impresoras o marcas profesionales cuando tú te vas a impresoras de escritorio o de bajo coste estas cosas las tienes que comprar aparte como podéis ver la de curado que es la más importante la más importante es la de curado la del lavado es importante pero la de curado es la más importante si queréis poner coronas definitivas o temporales en boca bien y ya para terminar deciros porque a veces me pregunta alguien pero Limaguy ¿qué haces? ¿que diseñas y clicas y metes en la impresora directamente el archivo? no esto no es así Limaguy es un software de planificación y de diseño protésico Limaguy cada vez va teniendo pues más opciones de diseño ¿vale? se va extendiendo poquito a poquito con cada actualización pues puedes hacer cada vez más cosas nuestra idea es que puedes hacer cualquier cosa dentro del campo dental que se puede imprimir o fresar porque se puede fresar también algunos diseños pero cuando tú has hecho el diseño tú sacas el diseño y lo que haces es que ese diseño lo tienes que pasar por un software laminador prácticamente todas las máquinas de impresión tanto las profesionales como las de escritorio tienen lo que se llama el software laminador este que estáis viendo ahora mismo en la imagen es Chitubox Chitubox posiblemente sea el software libre más utilizado con las impresoras 3D de resina porque está enfocado para impresoras de 3D de resina aquí entramos en otro campo que no vamos a analizar hoy día sería como utilizar por ejemplo Chitubox en cualquier impresora que tengamos sobre todo las que son de escritorio de bajo coste ¿vale? y es un programa que es muy sencillo de utilizar y es bastante bueno iba a decir bastante económico no porque es gratis prácticamente tiene una versión pro que pagarías una cuota anual pero bueno digamos que los softwares de las impresoras de bajo coste han mejorado muchísimo con los años yo antes utilizaba este y ahora utilizo los que vienen con las impresoras de bajo coste porque la han mejorado bastante pero bueno este creo que ahora han sacado una utilización muy guapa y está muy bien ¿vale? y de hecho han sacado ya un bloque de resinas compatibles la misma H2box se ha tomado el tiempo de configurar ciertas resinas hasta del dental también creo ¿vale? para ciertas máquinas de bajo coste pero bueno al final yo creo que ha quedado bastante claro se puede imprimir con cualquier tipo de impresora actualmente con una impresora de cierta calidad las que habéis visto podéis pasar la presentación todas las veces que queráis y ahí habéis visto los costes empiezan las impresoras de 300 euros las económicas hasta 1000 euros y las profesionales pues más o menos estamos hablando de unos 3000 euros hacia arriba ¿vale? hacia lo que queráis gastar hay impresoras profesionales dentro del dental que valen 25.000 euros también pero no la he querido colocar aquí porque son para laboratorios grandes para ortodoncia tiene un sentido para un laboratorio pequeño para una clínica pues estas máquinas nos sacan del apuro y son más que suficientes bueno y ya solamente para terminar quería deciros una cosa yo aconsejo tanto las impresoras de bajo coste o de escritorio y aconsejo también las impresoras de profesionales a ver si tú eres un poquito manitas y tienes un poquito de tiempo yo siempre te voy a decir cómprate una impresora de bajo coste gástate 300 o 350 euros te compras la máquina lavado que te vale 100 euros y decorado si vas a hacer modelos y tal y con esto de momento empiezas ¿vale? y siempre estás a tiempo a comprarte la máquina profesional porque si ves que tú estás a desaire que no te encuentras que pierdes mucho tiempo entonces pues te compras la profesional pero si ves que tú vas a imprimir modelos y una fórmula quirúrgica de vez en cuando pues con una de escritorio de bajo coste tienes más que suficiente ¿vale? y también nosotros por ejemplo lo que yo pienso personalmente te compras dos de escritorio que valen poco te gastas 600 euros y prácticamente si se estrespea una en un momento que estás imprimiendo varias cosas siempre tienes la otra ¿no? normalmente si vas a imprimir con una de profesional si tienes problemas de impresión no tienes la opción B para imprimir porque realmente no tiene ningún sentido para lo que vas a imprimir comprarte dos impresoras que te valen 7, 8 mil euros o 5 mil euros bueno lo que valga ¿vale? pero bueno esto ya son opiniones muy personales mías y al final pues prácticamente quien va a decidir lo que te vas a comprar eres tú pero solamente al final tienes que quedarte con esto si tienes un poquito de tiempo y depende de lo que vayas a imprimir elige una opción siempre estás a tiempo a meterte en la opción más cara y la opción más cara yo creo que sí que tiene sentido sobre todo cuando tú quieres una cosa que solamente sea clicar apretar bueno echar la resina apretar el botón y que todo salga correctamente entonces si tú eres este perfil adelante porque cada vez las impresiones 3D van a ir a más ya es el presente van a ir saliendo materiales nuevos y claramente pues hay algunos estudios que ya dicen que para el año 2030 prácticamente cualquier clínica del mundo y laboratorio tendrán todos una impresora 3D en clínica será de escritorio o será profesional pero todo el mundo lo tendrá cada vez hay más y con los escáneres intradales esto tiene mucho sentido actualmente bueno gracias por que habéis llegado hasta el final de esta pequeña charla y espero que os haya gustado y os haya ayudado un poquitín a deslumbrar qué camino elegir ¿vale? ahí ya vosotros sois los que tenéis que decidir pues muchísimas gracias a todos por vuestra atención y que paséis una buena tarde venga hasta luego chao